Bueno, hay mucho para contar de la selección, acaban de llegar aquí a Ezeiza los resultados de los hisopados del día de ayer. Y hay buenas noticias para Scaloni porque el técnico de la selección dispone de todo el plantel para anotarlos para la Copa América. Es decir, los resultados han dado todos negativos, salvo el de Franco Armani, que al igual que ayer, que había dado positivo con otro laboratorio con el que trabaja la AFA, volvió a dar positivo el arquero de River. Acaban de llegar los resultados, ahora, a mí lo que me están ratificando desde la AFA, desde el ámbito de la selección nacional, es que si Scaloni quiere, lo puede convocar igual a Armani por esto que ustedes decían, porque en los cuatro estados en los que Argentina va a jugar en la Copa América, te permiten ingresar, aun cuando el PCR te siga dando resultado positivo, como es el caso del arquero de River, vos lo que necesitas es tener la certificación de cuándo recibiste la alta epidemiológica, cosa que el arquero de River ya la recibió hace varios días, de hecho, atajó contra Fluminense, ¿se acuerdan? Tengo acá el apartado cuatro del reglamento de la Copa América veinte veintiuno. A ver. Delegaciones oficiales, previo al viaje, dice el texto. Para el ingreso al país anfitrión, cada miembro de delegación oficial deberá cargar al portal, al portal médico veinticuatro horas antes del viaje, un resultado de test RT-PCR y sopado nasofaringeo en tiempo real con fecha de toma de muestra no mayor a cuarenta y ocho horas previas al vuelo. A su vez, deberán remitir a las autoridades pertinentes para el ingreso a dicho país. En ningún caso podrán viajar personas con resultado positivo o indeterminado, salvo aquellas personas que hayan cursado la enfermedad, persisten con resultado PCR positivo, se encuentren asintomáticos y hayan presentado la documentación necesaria para el ingreso al país anfitrión establecido en el protocolo médico de Conmebol. Está aburrido esto, por Dios. Muy largo. O sea, yo te lo digo... Estos reglamentos son insólitos. Entra o no entra nada, listo. No, pero está claro, si vos cursaste la enfermedad, caso Armani, ya tenés el alta epidemiológica y además seguís dando positivo en los residuales de PCR, pero podés documentar antes de entrar al país que lo tuviste hace mucho tiempo y que hace mucho tiempo tenés el alta, el ingreso por reglamento Copa América Conmebol estaría permitido. Yo conté ayer que estábamos en San Juan nosotros para transmitir la final de Colón y Racing y un día antes de venir para Buenos Aires nos tuvimos que ir a hacer el hisopado para volver a Capital Federal y que te dejen subir al avión. Claro. Uno de nosotros dio positivo. ¿Estás allá todavía o no? No, no. Uno dio positivo y estaba casi que dormía con nosotros, o sea, vivía con nosotros. Y obviamente sonaron las alarmas. Y después, claro, dio positivo porque él se había contagiado hace dos meses y tenía ese efecto residual, pero no contagiaba. Así que después fue, le dio negativo y subió al avión. Bueno, el caso de Armani es esto. Es esto que marca el punto cuatro del reglamento. Vos lo tenés que documentar, está claro, tenés que seguir demostrándolo y pedir el permiso necesario para el ingreso a Brasil. Tenemos la lista de Alfaro. Están entregando las listas a los técnicos ahora, ¿eh? Ahora para la Copa América que vivís en Radio La Red desde el domingo. Sí, ya, Roch. Bueno, Gustavo, los entrenadores tienen tiempo, mejor dicho, a las asociaciones, hasta hoy a las siete de la tarde de Buenos Aires, para presentar el listado. A mí lo que me están contando es que Scaloni lo va a hacer a esto dentro de un rato, probablemente durante la tarde, pero que la AFA en la jornada de hoy no va a publicar la nómina, sino que lo va a hacer recién en el día de mañana. Es más, los resultados de estos testigos que yo acabo de contar probablemente la AFA no los oficialice. Pero yo les ratifico que están todos negativos, salvo Franco Armani, y los resultados acaban de ingresar aquí al predio de la AFA en Ezeiza. A ver, a ver, acá el tema Armani claramente depende de la voluntad del entrenador. A mí alguien muy cercano al arquero de River, hace un ratito, casi eufórico, ante el anuncio de la Comebol de que podría llevarlo Scaloni, me dijo, vamos a salir campeones con Franco en el arco. Pero esto es información lo que vos tenés en cuanto a lo de Franco en el arco, y todavía no me respondió. Yo creo que si se confirma que Armani puede viajar, viaja, muchachos. Sí, claro. Viaja. Yo creo lo mismo, ¿eh? Olvídate. El que queda afuera ahí es Muso o Marchesin. Y el resto de las bajas son, bueno, Alario es una, y los otros, ¿quiénes podrían ser? Buendía, Palomino y Molina. ¿Y Molina? ¿El Papu Gómez sigue? Sí, podré, por ahí. Hay que ver el Papu Gómez, que podría ser otro candidato. Porque pobre es una figura nominal, ¿eh?